El barrio Nueva Esperanza queda cruzando el riachuelo entre Esteban de Echeverría y La Matanza. Es el último pedacito de Lomas de Zamora y el único que está del otro lado del riachuelo. Es un barrio humilde, empezó como asentamiento y ahora es un barrio muy grande. Aproximadamente 45.000 habitantes tiene. En el tema de educación a nuestro barrio le falta todo. No tenemos ni un establecimiento educativo, no tenemos ni jardín, ni primaria, ni secundaria. Por este tema se formó esta comisión por el polo educativo y por eso estamos teniendo diferentes reuniones. Hasta ahora las que hicimos fueron municipales con todo lo que respecte al municipio, subsecretaría de educación, consejo escolar. También tuvimos con concejales, con la diputada nacional Daniela Vilar. Recibimos el apoyo de todo a nivel municipal. Ahora estamos tratando de pasar al nivel provincial, pero el tema de la pandemia nos cortó un poco todo eso. Desde la comisión por el polo educativo de Nueva Esperanza lo que se está trabajando es la creación de un polo educativo. Ya que en Nueva Esperanza no tenemos ninguna escuela de ningún nivel, ni jardín, ni primaria, ni secundaria. Mira, para nuestros chicos del barrio es muy difícil el tema de recibir educación ahora. Los chicos tienen que irse a otros distritos a estudiar y es muy peligroso salir a la mañana tan temprano. Tienen que ir o al distrito de La Matanza o de Esteban de Echeverría. También es muy difícil conseguir vacantes. Siempre quedan en listas de espera y a veces no se consigue. Hay que recurrir a más lejos o algunos hasta van a capital. Aparte hubo muchas muertes en camino de cintura porque cruzan la calle solos. Y la verdad que es muy terrible la cantidad de muertes de chicos que ha sucedido. Entonces es importantísimo que ellos puedan tener una escuela en su barrio. que sería lo más lógico, creo yo. Es un derecho que tienen los chicos. Y bueno, por eso estamos luchando. Para que ellos no tengan que viajar, irse a otro lado, cruzar calles solos y todas esas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!